¡Vamos! Es único, ¿eh? ¡Mira! Gira a la derecha hacia Plaza Carlos III el Noble. Estén listos. Cámara de la derecha. No hay nada que hacer. Me he conferences por acá. Pero no tengo nada que hacer. A la derecha, muchas gracias. Las salas, las salas, las salas. El responsable del troncador, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Do you want a picture? Gracias. Do you want a picture? 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 Yeah. Do you want a picture? 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 Gracias por ver el video 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 Sí, sí, por ahí Es este, ¿no? Sí, sí, sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí No, 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 no Voy a bajar ya Voy a bajar ya No, no, no No, no, no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.